¿Y esto qué dice? Así, ¡vó maestro! ¡Eso sí! ¡Eso sí! A ver, derroquen los cocodrilos Me tricaste y yo no sé por qué lo hiciste Sé que pronto acabará todo el mal que me hace yo ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! 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 Olvidado en mi alma de esa mujer que un día me dejó Arriba las palmas, arriba, 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 arriba las manitos ¡Ey! 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 ¡Eso! Cantinero, más cerveza por favor para poder olvidar a esa ingrata mujer La quiero vivir Cantinero, más cerveza por favor para poder olvidar a esa ingrata mujer La quiero vivir ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde son los cocodrilos que pasó? ¡Eso! ¡Bailando, bailando, arriba las palmas, arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Bule, bule, bule! Parte de flores y señores posarillos Dicen cerveza Y por favor quiero embriagar y me dañarme de esa mujer que un día me dejó Arriba las palmas, arriba, 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 el bloque San Juan Pues así, que pasamos arriba, 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 el bloque San Juan Más cerveza por favor para poder olvidar a esa grata mujer la quiero embriagar Más cerveza por favor para poder olvidar a esa grata mujer la quiero embriagar Más cerveza por favor para poder olvidar a esa grata mujer la quiero embriagar Más cerveza por favor para poder olvidar a esa grata mujer la quiero embriagar Arriba las palmas, ricos de San Juan, arriba, ahí está nuestro segundo cabecilla Edi Franz, Gispe Álvarez, con cariño, el pasito Eso, 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 vamos bailando Hey, 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 hey ¿Dónde está la parejita más alegre de esta tarde? A ver qué hace la mano ¿Dónde está la gente de Huachacaya? A ver qué hace la mano A ver dónde están los netos de Huachacaya, David En esta festividad de Corpus Christi Siempre confío y mucha devoción Al patrón Santiago Cantinero Sí, señor Un par de cervezas, por favor Enseguida, maestro Porque esta noche ¿Qué pasa? Lloraré 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 tomando cervezas Eso Caricia Cumbia, cumbia, cumbia Los fanáticos San José Pénsase, 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 pénsase Hacia arriba bailamos El pasito El pasito ¡Ey! 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 ¡Júbate, júbate, júbate! ¡Tumbia! ¡Parajos, parajos, parajos! ¡Parajos, parajos, 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 parajos! Dice ¡Ey! 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 Piense, a los cerveceros ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡E! Yo no puedo entender por qué estoy soledad Refugiado en la copa de cerveza En la copa que llora en mi mesa Y yo llorando junto con mi copa Lloraré tomando cervezas Refugiado en la copa llena El cesto nada me importa Tráigame un par de cervezas Refugiado en la copa llena El cesto nada me importa ¡Cantinero! Un par de cervezas por favor ¡Eso! Quiero gritar ¡Engo chachona! ¡Eso se ha casado! ¡Eso se ha casado! ¡Eso se ha casado! ¡Eso se ha casado! La chica del estorbo ¡Arriba las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso se ha casado! 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 El mundo fue dinoso, para ir separando dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, el propio nuestro amor Me dejó sin compasión, se casó por interés Pero no es feliz, cantamos, cantamos Venga, 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 con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Venga, 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 con otro amor Venga, 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 venga Ahí están los rosados Arriba más, vamos, más, 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 más A ver dónde están los cojordilos Los besos pesados del occidente Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Los fanáticos San José Arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba Venga, sos, arriba Palmas, arriba Sube, sube, sube Cumbia Eso sí, eso sí, eso sí Muérete ya El amor fue de los dos Paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie se amó Pero el de ti no nos separó El bloqueó nuestro amor Me dejó sin compasión Se casó por interés Pero no sueñe Pero no sueñe Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña Piensa en mi amor Arriba Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña Piensa Piensa en mi amor Eso Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña Piensa Acá lo que es afán arriba Vamos, bailamos, bailamos, bailamos La gente de Huachacaya Bienvenidos Bienvenidos Amistad de Huachacaya Eso Hay que ser dice señores Salón, salón Salón, salón Los fanáticos San José El Pasito Pimso 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 Júpate, júpate, júpate Arriba la mano Júpate Y mueva Y muévan Y la palma Y la palma, la palma, la palma Arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Caricia Eso sea Júpate, 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 júpate Cumbia con caricia Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Bolivia, carajo Arriba la palma Beso Y donde salen las manos arriba Arriba, arriba, arriba Pues así Dicen que la bebida es Medicina para olvidar Por eso bebo tantas El Pasito ¡Aveja, tabón! Quiero embriagarme hasta morir Para poderte olvidar Por eso bebo tantas El Pasito ¡Eso! 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 Así, así ¡Júpate, júpate, júpate! Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¿Dónde está la familia Quispe? ¡Muévanse! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! A ver, ¿dónde están los más alegres? Los más cerveza ¿Dónde están los de los de vecina? Los amigos de filmación Arriba ¡Eso! 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 Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¡A ver, guachacalla! Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa Otra copa de cerveza ¡Sube, sube, 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 sube Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¡Arriba la fama! ¡Eso! 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 ¡Sí, qué pasó! Y la palma, la palma, la palma ¿Y dónde está la palma? ¡Arriba! 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 Arriba